Yo reamiro un versindo De abajo es sobresalido De niño fui pobrecito Pero eso ya lo he vencido Hoy vivo en Sur Carolina De los Estados Unidos De sangre guatemalteca Porque nací en Guatemala Barrio Los Pianes Pajuil Donde de niño soñaba Ahí en Kichenor Oriente Estado donde me criaba De niño trabajé el campo 100% soy ranchero Pero eso no fue problema Me enseñé a ganar dinero Ahora ya vivo muy bien Aunque no soy ingeniero Quiere un saludo especial Pa' todos esos chapines de Guatemala Como Centroamérica Especialmente la familia Morano Cumpliendo 25 años Partí para Estados Unidos Dejando a mi madre sola Mis primos y a mis amigos Y a bordo de unos furgones Cumplí mis sueños Con los heridos Frontera de Ciudad Juárez Solo recuerdos me dejan Porque fue donde crucé Derechito al paso Texas De la negra me burlé No me detuvo en su reja Voy acá en Sur Carolina La vida ya me ha cambiado Aunque parqué del desierto Caminándolo he cruzado Y con el G-10 me guié El check-in point he brincado Sigo siendo campesino Pero vistiendo a la moda Soy un chapino orgulloso Su patria que era y adora De Centroamérica viva Mi gente trabajadora